Es que no entiendo, porque los buenos están muriendo Y los malos se siguen enriqueciendo Estamos viviendo el primer infierno Con los peores demonios del gobierno Pero aquí van a arder por el pueblo Pero aquí van a arder por el pueblo Es que no entiendo Porque si tienen todo quieren más Porque les encanta robar y matar de todas las formas Eso significa su reforma Aquí exigimos que les quiten a los que les sobra A los que menosprecian mi estrato bajo A los que sacan pecho de ricos y adobtorados A esos marranos que no hacen nada allá sentados A esos que juzgan a los pobres sin saber lo que han luchado Resistencia por un golpe de estado Resistencia por todos los que han matado ¡Suscríbete al canal!